Muy buenas chiquitines, ¿qué tal? Estamos seguidos aquí en este pedazo de videojuego y me he quedado por una zona de estas de... ...de, bueno, de que me estaba explorando un poquito el mundo por varias cosas. ¿Y si te usas a ti misma como contrapeso? Vaya, tienes cerebro. Ya, si es que soy más lista. Ah, bueno, claro, así. Y bueno, me he encontrado unas cuevas. Y aquí también me he encontrado otra cueva. ¿En serio? Seguro que tu comodidad es su máxima prioridad. Ahí te he visto fino. Me hubiera venido bien el silbito tipo Acerin, ¿sabes? No, no, no. ¿Qué? 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 ¡Hay un cadáver aquí! ¡No estamos solos! Está bien, vamos, dispersaos. Ya. ¡Eh! ¡Aquí las tenemos! ¡Ven! ¡Hala! ¡Destejado! ¡Despejado! ¿Eh? ¿Hay algo ahí abajo? He encontrado otro. ¿Tiene algo que ver con el colmillo? No creo. Mientras visite el otro trato fuerte, es un parque de armas. Vale, necesito, necesito sí o sí, una... Quiero munición de pistola, tío. De esta. Ah, oye. ¿Niquelado? Eh... Sí. A ver, se suponía que debíamos ir hacia la torre, ¿no? Pos, 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 pos... Debemos ir para allá. Ok. Ahí. Ahí está. No, vámonos. Ay. O sea, podemos ir por aqua. O por ahí. ¿No es que, si vamos por aquí? Espera, ojo. Aquello es un hervillero de rebeldes. Vale, a ver si hay suerte. Está bien el hecho de poderlos marcar. Eso es un puntazo bastante grande. Ya casi. ¿Es ese? ¿No lo echaste cuatro? Esto yo no lo... Yo no recuerdo que pudiese. Echarlo. Es que me encanta el sigilo, tío. Y si pudiese hacer sigilo. De cualquier manera, sería el más solido mundo. ¿Vale? Ahí, ahí, ahí voy. ¡Oh, mierda! Joder, mierda. Me quedan cinco. ¡Ah! Ahí hay uno más. Ahí hay uno más. Mir. ¡Ah! 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 Calma, 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 chicas, calma. 3, 2, 1. A ver, ¿qué tenemos aquí? Eso digo yo, a ver, ¿qué tenemos aquí? A ver si vuelve a tener esa munición. Mierda, lo tengo todo. Sí, vamos a hacer lo que todo el mundo se supone que quiera hacer. A ver si está adentro. Ah, ha estado adentro. Otra rupe. Otro souvenir para mi colección. Otro más. Lo que se supone ahí estaría bien que alguno de vosotros queden tres balas. No me quieren. Para nada, ¿eh? No, pero teóricamente estamos yendo bien. Porque si no, mal. Sí, bueno, debería dar la vuelta entera. Y llegar hacia la torre. Vale. Ya. Todo recto para acá. Intentar dar la vuelta. No. Más fácil que eso, ¿no? Supuestamente. Ah, qué bonito. Tiro para atrás. A ver. Música No sé dónde estoy hecha, ¿vale? Música 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 ¡Vamos! Tiraremos para atrás Y nos vamos a reír un poco Madre Pues Sala ganó Protegía a su gurú y mató al animal de un solo golpe De ahí procede el nombre de Hoi Sala Hoi significa golpe en su lengua Ah, mierda Hostia, a ver No, 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 no Mierda Fraser, ¿estás bien? Sí, ven El agua está bien Pero no nademos O algo así Vale Buah, la de han incluido buceos ¿Cómo puede ser tan guapo esto? Sí, sí Sí, sí Sí, mola Se han dejado el equipo Esto me será útil Corrijo Nuestro equipo de escalada Dios Duelen las muñecas Vaya Uy Último Me voy para el agua Bueno, teóricamente Vale Hostia Esto sí que es grande, ¿sabes? Un cadáver Fuera seguro Hay que encontrarlas Vamos Tío, aquí va a ser complicado Hace una Un buen uso De las armas Tío, aquí va a ser 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 Lo que yo os decía Voy a morir, chicos He muerto Mierda Vale, supuestamente Bueno, vamos a intentar hacerlo algo mejor de lo que había hecho Son demasiados nenas Un saludo En un principio no debería ser tan difícil Pero lo que pasa es que los que están armados así Cuestan bastante Más Estoy intentando Ver Por aquí ni rastro ¿Y ahí? Despejado Voy a mirar por aquí Tú ve por aquí Entendido Vale Vale Y Rastro ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Dónde se supone que deberíamos ir? Ah, vale, aquí. Vale, ya está. No lo veía. No lo veía. Ay, madre. No lo veía. Venga, va. Vale. No lo veía. 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 Un. Dos. Tres. 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 Bueno, pues va a ser algo similar, ¿no? Guau, espérate, ahora. Teoría, ¿eh? ¿Vale? Casi estamos. Vale, lo tengo. Ven aquí. Bien, justo detrás de ti. Venga, más. Pero, amor de Dios. Ah, ya suponía que faltaba uno. ¿Cómo lo sabías? Todo viene siempre de tres en tres. Ah, ¿y a ver ahora? Sí. Todo siempre viene de tres en tres. Vale. Supuestamente. Interesante. A ver. Igual me dore esto, ¿eh? Por un pelo. Esto tiene que... ¡Buah! ¡Buah, buah, buah, buah! He fallado. ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué daño me habría hecho! Cuatro No, no vale, mierda Te Maduro ¡Qué! 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 Uh-oh Si es que en realidad es fácil, pero que ya vas con miedo a si por si acaso. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Este? ¡Aaah! Casi... Vale, también se puede hacer por la otra parte. Vigila las estatuas y los símbolos. Ah, sí. Estarás muy toda. ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! De momento bien. No, eh. Cuando baje el hacha no te conviene estar en uno de esos símbolos. ¡Vale! ¡Ahora lo siento! Yo no. Pero... O sea... Si lo haces bien. Teóricamente. Supuestamente. Supuestamente ahora... Tienes... Ve... Ve... Ahí estamos. Cuando baje el hacha no te conviene estar en uno de esos símbolos. Vale, ahora lo entiendo. ¿Por qué poquito? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dice que no será diferente esta vez. ¿Y si sale fuego o algo? ¿Me tomas el pelo? Pues claro que te tomo el pelo. Vamos allá. Pero esperaba que saliera fuego. ¿Otra cascada? Sí. Ya van dos de tres. Hoy Salah se esforzó demasiado en ocultar el colmillo. Bueno, el colmillo era el símbolo de todo su dominio. Representaba su riqueza y poder. Un buen trofeo para los persas. Sí. Pero mi padre siempre pensó que el colmillo era algo mucho más importante. ¿Qué? ¿Tu padre buscaba el colmillo? Estaba obsesionado con él. Se pasaba día y noche investigando. Se lo gastó todo en expediciones estériles. Me suena de algo. ¿Y qué pasó? No lo sé. A mi madre y a mí nos mandó fuera porque corríamos peligro. Y a Australia, que nos fuimos. Y aquí estoy ahora. En las afueras de Halevido. ¡Qué divertido! Y el último fuerte sobre el lecho del lago. Así que ese es el del arco. Australia. Ahora cuadra lo de tu acento. Ya. Fraser tampoco es un apellido muy indio. Era el de mi madre. Volvamos al coche. Me encantan los atajos. No hay que volver por donde vinimos. Te hubiera hecho esquivar las hachas. Oh. a la esposa Ahora comprendo por qué quiere a Asab el colmillo. Pensaba que era solo por el dinero, como nosotros. Lo usará para atraerse a la gente a su causa, como símbolo contra el gobierno. Igual que las otras veces. ¿No es la primera vez? En absoluto, desde que el joven rey cayó ante las persas. Todo el mundo quería reclamar esto, esta tierra. ¿Y yo que pensaba que solo andábamos a la caza de un tesoro? Así es. Que los hombres como Asab se peleen por él, eso no nos incumbe. Durante una época me dediqué a la guerra. Cierto, pero lo hacías por el dinero. Normalmente. ¿Y cómo es que trabajabas para Asab? Fue por pasta. Y casi ni compensaba. ¿Y entonces? Tenía que hacerme un nombre. Pensé que sería buena idea empezar con los peones. ¿Así luego solo podéis mejorar? Vamos a ver... Vamos a ver... Ah, ¿dónde no? Más bien. Lo que tú prefieras. Pues en Estados Unidos no he estado. ¿De verdad? Sí, las cosas que me dedico a buscar suelen ser muy antiguas y Estados Unidos apenas tiene dos siglos de edad. Cierto. ¿Y tú? ¿A dónde te gustaría viajar? A Islandia. Buena elección. Es precioso. Es un sitio tranquilo, sin estropear. Y me encantaría ver la aurora boreal. Ah, claro. Sí, también está en mi lista. Pues deberías ir cuando acabemos aquí. Algún día. Antes tengo otras cosas que hacer. Ah, dale. Está en el otro lado. Ahora, vamos a seguir el río. A ver las circunstancias. Mejor hacerlo así. Y si vamos al río... Creo que no es aconsejable, ¿no? Saltar. No. Podríamos haber saltado uno. Aquí está la otra parte. Y... Supuestamente... Por aquí se sube. Bien, pues. Calma. Parece que hay rebeldes por delante. O sea, ya estamos otra vez con lo del... ¡Ah! Al menos me han dejado aquí, ¿o? Para munición de pistola. Dime que si no lo decían de pistola. Una silenciosa. Pero bueno. Había que mirarla. Intentarlo. ¿Vienes? ¿Vienes? Detrás de ti. Otra vez. Vamos allá. Mira ahí arriba. El arco de Parashurama. Así que... Parashurama. 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 ¿Quién es? Sí, el sexto avatar del dios Visnoy. Un temible guerrero. Vale. No sigo dándole vueltas a la cabeza. Ah, ¿aí te vas a acceder a tú? Claro. Marcha atrás. De nada. Vale. Arriba. Vamos arriba. Madre mía. Esto ni antes, ¿eh? Esto ni antes. Está bien haber salido al fin de esa letrina. Empezaba a pensar que el jefe iba solo de boquilla. Yo cuidaría lo que digo. Lo siento. Pronto dará igual. Cuando tengamos el colmillo, la gente nos seguirá como dejan. Sí, hasta el poderoso ejército indio tendrá. No, no. Estoy impaciente. Guau. Guau. Así se hace, salvo cuando no. Qué putada, eh. Y ahora... No os conviene que dispare desde aquí abajo, chicos. Ya. ¡Oh, no! ¡Ahí, en la montaña! ¡Aquí vienen los otros! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! Está despejado. No será el último. Había un camión grande aparcado delante. Abriremos bien los ojos. Más nos vale. No sea que nos precipitemos. Qué graciosa eres. Se supone que... Ya no se puede hacer nada. Además, no importa quién comienza, sino quién acaba. ¿Ves eso? Parece otra válvula. Busquemos cómo subir. ¡Much! ¡Sígueme! ¡Guau! ¡Guau! ¡Much! Ha quedado un bug. Sí, ha quedado un bug. Ha quedado un bug. Ha hecho un bug. Lo siento. ¡Oh, Dios! ¡Fraser! Ha hecho un bug. Vale, supuestamente... Si tú haces así... Vale. ¡Hora, hombre! Se hacen un salto ahí... Me guay. Tres balas, nen. Qué cosa más chunga. ¿A qué vienes a calma? ¿No has oído esos disparos? Sí, te preocupes demasiado. El mismo ataque entrenó a nuestros hermanos. Bueno. ¡Hoy la botella es kiwi! Seguro, por si acaso. Yo nunca lo pongo. Vale. Siempre puedo cargarme a esos... Un, dos... Y tres. ¡Nos vas! ¡No, Dios! Vale. Y otro. Y... Intentar hacerlo lo mejor posible con sigilo, es un poco... difícil a la vez que... posiblemente desastroso. Vamos, 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 vamos. ¡Oh! Dios, te arme de valor. ¿Has probado la nueva comida preparada? Sí, sabe hacer ritmo. ¿Esos voluntarios que esperan que la gente se coma eso? Cuando liberemos al pueblo, ya no tendrán que suplicar... Ay, aquí hay uno. No. ¿Nada por ahí? ¡Eh! ¿Estás ahí? ¡Hay un muerto! ¡Tened cuidado! Quedan dos... Quedan dos... Quedan dos... ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No! 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 ¡Qué divertida es esta tontería, eh! ¡Venga! ¿Sí, no? ¿Y soy como un elefante en una cacharrería? Nunca he dicho eso, pero lo has pensado. Pues es verdad, sigamos. Es lo que iba a decir. Venga, que esto es tan bien. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya está! ¡Oh, mierda! ¡Bueno, al menos has cruzado! Lo siento, seguro que encuentras el camino hasta aquí. Ah, desde luego, supuse que querrías tomar la ruta fácil. Ah, venga, enséñame cómo se hace. Mira y aprende. Perdón, ¿y usted? ¿Vas bien? Todo bien, pero no empieces sin mí. Claro, ni se me ocurriría. Vale, supongo que no es la entrada. ¡Ah! ¡Ahí estás! ¿Te diviertes? Es como las barras del parque infantil. Bueno, esto es más seguro que el parque de mi colegio. ¡Ah! ¡Ah! Ya casi. Ya está. Estoy impresionada. ¿Estás impresionada? Y yo cansada. Acabemos con esto. Así que... Esto será un arco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué narices! ¡No es justo! ¡Mira eso! Para Shurama. Vamos, acabemos con esto de una vez. ¡Al lío! ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¿Ves? ¡Uf! ¡Es peligroso! ¿Estás bien? Digamos que sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos allá! Y creo el agua... Y ya son tres. ¿Sabes? ¿Se te da bastante bien buscar tesoros? Aprendo rápido. Pero una cosa... Seguro, fijo, que consigues todo lo que quieras. ¿Por qué insistes en recuperar Shoreline? ¿En serio? Mi socio vuelve a mis hombres contra mí. Mi lugar teniente se larga con el botín. Nathan y Samuel Drake se van de rositas. ¿Y me preguntas eso a mí? Sí. Fue culpa mía. Y ni lo vi venir. ¿Qué es eso con lo que no dejas de jugar? Mi juguete antiestrés. Apareció en el correo pocas semanas después de llegar a Australia. Vale. Tenemos que movernos. No se nos vaya a adelantar, ¿sabes? Mira. No sé ni cuántas veces la he cagado. Simplemente te repones y sigues adelante. No me gusta fracasar. Ni nadie, hielo. Busquemos cómo regresar al coche. Suena bien. En esa hora. Así. Es una manera muy rápida de hacer. De hacer esto. Bueno, chavales, espero que os haya gustado mucho el Guerreo Play. Y nada, un saludo muy, muy, muy loco y grande. Y ya está, cuidaos mucho. ¡Hasta luego! No. No, no, lo hemos intentado. ¡Hasta luego!